Hola a todo gente de la nación U-Gambit, les hablo José Carlos y antes de empezar con el video cómic, tengo que aclararles algunas cosas. Cuando salió Marvel Zombies, todo el mundo se estaba preguntando cómo fue el inicio, cómo empezó todo, pues Marvel publicó dos sagas que explicarían ese origen. Tenemos el primero que es Marvel Zombies vs Army of the Darkness y el otro que viene a ser Marvel Zombies Dead Days. Pues en esta ocasión te voy a narrar el de acá. Ambas sagas están conectadas para dar introducción a Marvel Zombies. Ahora sí, empecemos con el origen. Basado en el cómico original de Marvel Zombies Dead Days. La historia empieza con Spider-Man llegando a su apartamento y grita, ¡Oh Dios mío! ¿Todos están bien? Mary Jane grita, ¡Peter! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Este contesta, ¡Yo no creo! ¡De hecho no! ¡El Coronel América me mordió! ¡Empiezo a sentirme un poco enfermo! La tía May dice, ¡Traeré el peróxido! Mary Jane continúa, ¡Así que lo que dicen las noticias es verdad! ¡Los Avengers empezaron a atacar a la gente! ¡Comiéndoselas! Pete responde, ¡Sí! ¡Intenté razonar con ellos del por qué actuaban así! ¡Y me atacaron! ¡Apenas pude salir de ahí! Mary Jane, es peligroso salir, pero creo que debo salir de aquí. Ella habla, ¡Entonces vete Peter! ¡Tengo miedo! ¡Nunca había visto algo parecido! ¡Peter! ¡Peter! ¡¿Qué te pasa? Este dice, ¡Mi estómago! ¡El dolor! ¡El hambre! Tía May grita, ¡Déjame limpiar eso! ¡Peter! ¿Qué hiciste? Este responde, ¡Por favor tía May! ¡Vete y enciérrate en el baño! ¡No puedo controlarme! Afuera de la ciudad, ¡Los zombies están acabando con la raza humana! En la órbita terrestre, en el asteroide M, Magneto dice, ¡Santo Dios! ¡Qué he hecho! Fabián Cortés responde, ¡No teníamos forma de saber que sería peligroso! ¡Tú no eres culpable de esto mi señor! Magneto grita, ¡La cosa con la que hicimos trato! ¡Esa cosa que trajimos aquí! ¡El virus afectó tanto humanos como a mutantes! ¡Hemos condenado al planeta entero! ¡No! ¡No! ¡Ahora no es tiempo para enojarse! ¡Debemos actuar! ¡Iré a la Tierra! ¡Tú siga observando los monitores! ¡Esta estación espacial podría ser el último refugio de la humanidad! ¡Protégelo a cualquier costo! En eso, Nova se dirige a la casa de Peter y habla, ¡Parker! ¡Viene aquí para ver cómo está tu familia! Spidey grita, ¡No mires! ¡No mires! Nova pregunta, ¿Quién te hizo esto? Este responde, ¡Cállate y muere! Daredevil habla, ¡Ese no es el amigo que conocías! ¡Ya no es el mismo hombre! ¡Ayúdame a matarlo! ¡Tienes que! En otro lugar, el Coronel América ordena, ¡Alto! ¡Deténganse por un segundo! ¡Míranos! ¡Mira lo que estamos haciendo! ¡El dolor! ¡El hambre! ¡Se ha ido por ahora! No necesitamos hacer esto, nosotros, podemos ser curados, necesitamos buscar la forma para que este sentimiento termine, repeler esta locura, somos los Avengers, necesitamos luchar contra esto, tenemos que detenerlo, antes de hacer demasiado daño. ¡Siento que es demasiado tarde! ¡Necesitamos volver a la mansión de los Avengers! ¡Reconsiderar esto! ¡Reagruparnos! En el Instituto de Charles Xavier, Tormenta grita, ¡Tomaron al profesor! ¡Lo devoraron! ¡Lo cortaron en pedazos! Cíclope ordena, ¡Cualquier cosa que le hagamos! ¡No funciona! ¡Continúan llegando más y más! ¡No podemos dejar a los estudiantes adentro! En eso, llega Magneto y dice, ¡No hay tiempo para la compasión X-Men! ¡Matar o hacer asesinado! ¡Es la nueva regla! ¡Y es la única regla que importa! Y si es algo que no puedes hacer, ¡Mátate ahora! ¡Y ahorranos un problema! ¡Ayúdenme a salvar tantas vidas como podamos! En Nueva York, Han Pinn dice, ¡El laboratorio está por acá! ¡Pantera Negra habla! Estos son tiempos extraños, solo espero que la extraña infección, aún no llegue a Wakanda. Porque estoy seguro, que con tiempo suficiente, los científicos de Wakanda bajo mi mando, pueden curar esta enfermedad. No deseo que este destino alcance a mi patria. Han Pinn contesta, ¡Necesitamos regresar a mi laboratorio! ¡Puedo trabajar por una cura desde ahí! ¡Podemos! T'Challa grita, ¡Henry Pinn! ¡Tú has sido mordido! ¿No es así? Este habla, T'Challa, mi amigo, ¿por qué tenías que notar algo como eso? Lo siento, viejo amigo, pero he visto que con esta infección, tengo que hacer provisiones para mí, y no voy a quedarme sin carne, cuando esto termine. En el edificio Baxter, Rick Richards dice, Franklin, Valeria, creímos que estarían seguros aquí, no pensamos que alguien daría con ellos, pero ella, ella conocía los códigos, ¡Hazlo Sue! ¡Hazlo ya! Susan dice, She-Hulk, ¿Cómo pudiste? Johnny dice, ¡Tenemos una transmisión de Nick Fury! Afuera, Nova sigue luchando contra los zombies, al igual que Thor, en eso llegan los cuatro fantásticos para ayudar, y se dirigen a la última esperanza de la humanidad, ¡A la resistencia! Nick Fury habla, el epicentro, el inicio de esta plaga, o como quieran llamarlo, fue el centro de Manhattan, es la primera instancia conocida, no sabemos cómo, pero algo de otro mundo llegó aquí, llegó a nuestro mundo, los Avengers, en su mayoría, fueron los primeros en llegar a la escena, los primeros, en ser infectados, Coronel América, Hawkeye, Black Widow, Luke Cage, Miss Marvel, ellos iniciaron esto, en cuestión de horas, esto se expandió, a todos los rincones del globo, solo los metahumanos, son afectados, puede ser porque nosotros, como seres humanos, somos seres consumibles, y no podemos pelear con esos monstruos, a como están las cosas, quizás, es muy tarde para contenerlos, pero no muy tarde para detenerlos, y quizás, aún revertirlos, ustedes son la última esperanza del planeta, si no tienen éxito, todos moriremos, este es el motivo por qué los reuní aquí, héroes y villanos tenemos que apoyarnos en esta misión, Iron Man pregunta, así que, ¿cuál es el plan? Fury responde, el plan Iron Man, es que trabajes con Reed Richards y Bruce Banner, para desarrollar una cura, mientras hacen eso, el resto de nosotros, nos dividiremos en escuadrones de rescate, salvando a cuanto podamos, y traernos aquí, hasta que salvemos al mundo, ¿les quedó claro a todos? Mientras tanto, en la mansión de los Avengers, Manhattan, los zombies, se devoran a Jarvis, Mientras tanto, en otros lugares, los demás personajes, siguen luchando, Spidey grita, voy a disfrutar esto, el Dr. Doom habla, No necesito de tu auxilio, y tú no eres más digno que yo, Latveria es inmune a esa pavorosa infección, sobreviviremos a esto, hasta el fin del mundo, déjanos en paz. Luego, en el laboratorio de Reed Richards, en el helicarrier de S.H.I.E.L.D., Susan pregunta, ¿Por qué estás aquí solo? Pensé que estabas trabajando con Tony y Bruce Banner. Reed contesta, ellos están trabajando en soluciones diferentes, decidimos que si trabajamos por separado, quizás, uno de nosotros, descubriría una solución viable, y los otros dos, podrían asistir. Fue idea de Tony, y estuve de acuerdo, estas criaturas, son extraordinarias, son humanos, pero no lo son, la infección los convierte en una eficiente forma de vida, es asombroso. Su sangrita, esas criaturas, son monstruos, y merecen ser exterminados, ellos no son una nueva forma de vida, no para ser admirados, recuerda lo que le hicieron a nuestros hijos. Reed dice, sí, por supuesto, me doy cuenta de eso, Sue, no puedo ignorar que lo que veo, es como perfecciones a nuestro diseño. Su sangrita, ¿perfecciones? Reed continúa, sí, aunque suene extraño, en el que nuestros organismos, estén diseñados para procesar materia orgánica, y transformarla, en combustible para nuestros cuerpos, sí, ellos son más avanzados, ellos utilizan menos energía, muchas funciones del cuerpo están clausuradas, aún el poco cerebro que tienen, está funcionando, es de verdad fascinante. ¿Susan? ¿Susan? El compañero también operando en pocas horas, podríamos estar transportando sobrevivientes mañana en la mañana, asumiendo que resistiremos. Fury contesta, nos aseguraremos que así sea. Afuera, en pleno combate, algunos de nuestros héroes son infectados. Magneto grita, retirada, regresen al helicarrier. En el helicarrier, Rit dice, agradezco que hayan venido, quise primero reunirme con ustedes, antes de darle las conclusiones a Fury y al resto. Tengo que, como todos, aceptar el destino que llega a cada uno de nosotros. ¿Es esto tan inconcedible? ¿La idea que fuimos destinados a ser bestias salvajes? Y si es el siguiente paso a nuestras vidas, creo que este es el caso. Me he dado cuenta que no estamos tratando con una infección. Esto es la evolución. Susan grita, ¿te has vuelto loco? ¿Qué sugieres? ¿Que la solución es que todos abracemos esto y permitir que cada uno se ha infectado? Rit contesta, no, no del todo. Yo ya los infecté. Deben haber notado un pequeño piquete, un arañazo, hace unos minutos cuando los llamé aquí. Eso es todo, la más minúscula ruptura en la piel. De hecho, deben empezar a sentir los efectos en 3, 2. Susan grita, perdiste el juicio. ¡Has olvidado nuestros hijos! Rit contesta, cielos no, por supuesto que no. Este no es lugar para niños. De hecho, si mis cálculos son correctos, la necesidad de procrear se ha ido. Nuestras especies sobrevivirán sin reproducción. Seremos esencialmente inmortales. Nuestros hijos están en un mejor lugar. Dejaron de existir de este horrible mundo. Horrorífico o no, la naturaleza demanda que demos el siguiente paso. Lo entenderán en su momento. Sí, conviértame. Así como los he convertido. Quiero experimentar de primera mano. En el otro lugar de Lady Carrier, Fury pregunta, ¿Cuál es el estatus, Stark? Este responde, terminando. Estoy escaneando mundos paralelos como te dije. Fury pregunta, ¿Cuál es la capacidad? Este responde, una cosa hay que mantener en mente. La cantidad de gente que moveremos con esta cosa, probablemente, solo tengamos suficiente energía para usarlo una vez. Así que no quiero hacer una elección a la ligera. Lo que significa, que a menos que sea una nueva dimensión, tenga los mismos recursos que aquí. Nos quedaremos ahí. En eso, entran los cuatro fantásticos zombies. Rich grita, una compuerta a otra dimensión. Muy probablemente llena de deliciosa gente para comer. Gran idea. No lo devoren todo. Tony Stark nos puede hacer más útil en un mundo venidero. Fury. ¿Qué tan lejos esperabas llegar con esa cosa? Fury grita. Computadora, inicia el dispositivo de seguridad gamma en el sector 17 nivel 30. Ahora. Conseguirán atravesar esto muy pronto. No tenemos mucho tiempo. Podemos escapar con esta compuerta dimensional. Si Stark fija las coordenadas, podríamos usarla para escapar a otro mundo. Podríamos. No. Este virus, plaga, fue traída aquí de otro mundo. Si nos marchamos, podríamos llevarla con nosotros. Todo lo que hemos pasado, empezará de nuevo. No podemos. No podemos hacer esto. No podemos dejar que se repita. Namor le pregunta. Bien. ¿Quién pensó que podrían detenernos? Fury continúa. Thor, tú sabes qué hacer. Lo que sea que nos pase, no importa ya. Esto tiene que detenerse aquí. En nuestro mundo. Thor contesta. Verdaderamente. Reed grita. Eso fue un error, Fury. Y vas a pagar por esto. ¿Y qué hacemos ahora? Hay que llevar la máquina al edificio Baxter. La reconstruiremos y trabajaremos para encontrar otra dimensión. Vamos a necesitar comida muy pronto. Y entender el evangelio. Bueno chicos, espero que les haya gustado esta historia. Y la mayoría de las historias de Marvel Zombies son escritas por Robert Kirkman, el creador de The Walking Dead. Y por cierto, la máquina que Reed Richards se lo lleva al edificio Baxter, es el mismo que le permite teletransportarse al universo Ultimate. Allí viene la famosa saga de los Ultimate 4 Fantásticos vs Marvel Zombies. Y también esa máquina luego lo verán en Marvel Zombies 2. Bueno chicos, espero que les haya gustado esta historia. Denle me gusta, compártenlo. Un saludo a aquellos que encontraron los tres logos en el anterior video cómic. Un saludo a Andrés Camarillo, David Shinoda y Emilia Tóxica 1. Si quieres que te mandes saludos como a ellos, debes encontrar, en esta ocasión, los dos logos de Yugambit en el video cómic, darle una captura de pantalla y enviármelo en mis redes sociales con el hashtag, Yugambit tiene hambre. Sí chicos, de verdad. Nos vemos en un próximo video y recuerda siempre, larga vida al cómic.